... Me gustaría dar entrada en el debate a Cosme María de Barañano. Cosme, y yo tengo aquí un artículo que publicaste en El Cultural, no sé si en la época en que pertenecía a la razón o en la nueva época en la que ya forma parte del mundo, y tengo aquí, subrayado, una frase tuya que dice Warhol, Andy Warhol, a propósito de la exposición del Guggenheim, ha renunciado a la significación, ha realizado cromos y los ha vendido como originales. Su obra es la multiplicación por el consumo, el arte para el party. Bien, esa es una opinión con respecto a un artista que es Andy Warhol y a un tipo de obra de Andy Warhol, pero aquí anteriormente se han mezclado diversos conceptos, ¿no? Yo creo que cuando Marina señala que lo interesante es la obra y no la biografía, yo estoy de acuerdo con él. Y creo que también Juan Manuel Bonet está de acuerdo con esa... Nos interesa del arte los objetos, lo que hace un artista. A mí no me interesa la biografía. Y en ese sentido estoy muy en desacuerdo con lo que decía Boadella, porque al final él ha ido a la biografía. A mí no me interesa la biografía de Mondrian o no me interesa la biografía de Kandinsky. Me interesa la biografía que son sus obras, porque las obras de arte no son el fruto de una experiencia que se tiene, sino que son experiencia ellas mismas. Es decir, no hace falta tener una situación de X para crear una obra, sino que la obra es la que está haciendo la experiencia. Y en ese sentido, cuando tú te marcas sobre el histrionismo de estos artistas, creo que estás confundiendo lo que es la persona y lo que es la creación. Y al revés, no he visto la obra, pero tengo el sentimiento de lo que estás buscando. Son los valores de contestación o los valores de cambio que tiene Dalí, o lo que Dalí representa como histrion en la vida social y política de España, y no fijándote en la obra. Que la obra de Dalí, como decía Juan Manuel, la obra buena, la obra que tiene un valor como imagen, es decir, circunscribe a los años 20, prácticamente entre el 25 y el 36, y después es un pintor de pósters, un pintor gracioso como histrion, pero además un histrion que socialmente y políticamente no representa nada más que los principios más conservadores. Que eso, ahora, visto desde tu prisma, sirve para enjuiciar y para cachondearte de una sociedad nueva, pues me parece muy bien, porque estás haciendo una creación a otro nivel, no estás haciendo en el mundo del teatro. Pero eso no tiene nada que ver con la historia de las imágenes. Y yo creo que la historia de las imágenes, el valor del siglo XX es enormemente importante. Desde Picasso se han producido cantidad de fenómenos. Lo que pasa es que también en el arte sucede como en la música. O sea, a todos nos puede interesar la música, pero el que tiene buen oído y sabe seguir la novena o sabe seguir a Stockhausen, aprecia mucho más que el que no lo tiene. Y yo creo que para el mundo de las imágenes sucede lo mismo. Si tienes vista, si estás dotado, puedes disfrutar más, y si no estás dotado, pues bendito sea Dios, te quedas en Velázquez. Yo hay cosas, yo creo, eso da por sentado una cosa. Primero, que como el crítico es el que sabe paladear, nos tenemos que fiar de lo que dice el crítico. Y yo no veo en los críticos de arte, y en eso os incluyo también a los dos, ningún esfuerzo por decir, mire usted, este es mi criterio para juzgar el arte. Y creo que esto es bueno y creo que esto es malo. Eso es lo que hay que decir, no decir, mi experiencia o una experiencia refinada dirá lo que el arte ha refiado. ¿Creéis que tiene justificación que en el Reino de Sofía se hagan exposiciones monográficas de dos pintores? Yves Klein con sus cuadros azules y Brotair con sus cuadros de mejillones. ¿Pensáis que eso como objeto tiene justificación o los cuadros blancos que hay en el Guggenheim, o las exposiciones de Beuys con una clase donde se dio una conferencia que se ha reconstruido? Por poner cuatro ejemplos. ¿Eso tiene como imagen algo que no sea biografía? Beuys no, es biografía pura y dura. ¿Cómo quedó el aula donde se hizo la reunión de no sé qué, todavía con la pizarrita y con la...? ¿No? Eso es... eso está moviendo... Vamos a ver, ¿hasta qué punto en este momento? No es que el dinero que se haya pagado por el arte moderno sea una demostración de su valor, sino al contrario, una vez que se ha gastado tanto dinero en el arte moderno, ¿va a haber alguien que se atreve a decir, mire usted que esto no era? Claro, en este momento hay una especie de... Benavente hubiera hecho unos intereses creados preciosos, es decir, el Crispín habría dicho primero, mire usted que esto vale mucho dinero, que esto no sé qué... Y entonces eso sea... en este momento el arte contemporáneo no tiene fundamentos teóricos críticos. Y entonces se está creando una cosa que a mí como es... Fíjate que a mí me interesa el arte, yo he llegado al arte desde una propuesta ética. Me parece que el arte contemporáneo que apareció como una propuesta de libertad absolutamente admirable, absolutamente admirable, y se la jugaron mucho, ahora está colaborando a esa especie de... mira si todo vale. Instalaciones, 300 kilos de caramelos en una esquina, se han expuesto en Madrid hace muy poco tiempo, pero bueno, ¿ha habido algún crítico que haya dicho, eso es una papa ruchada? No. Es que no lo era. Ah, no, sí, ah, bueno. Es que no lo era. Un crítico lo puede decir porque él no puede vivir así, la deidos a las torres, que se iban llevando la gente a los caramelos. Eso es una gracieta. No, no, no. Pero yo creo que no podemos entrar en... No, no, es que la anécdota, la anécdota... Yo creo que si no estamos en un debate general. Yo creo que si no hacemos en un debate, se nos quedan cosas muy vagorosas. Yo empiezo diciendo que las cosas más interesantes que he oído yo sobre Warhol las escribe Dalí, y me emocionó muchísimo que un artista, digamos, tan importante como él, de otra generación, fuese capaz de entender también el pop americano. O sea, quiero decir, los artistas, que son, al fin y al cabo, los que saben más, puesto que son los creadores, no tienen ese tipo de sentimiento. Quiero decir, miro amado a muchos jóvenes y ha, digamos, seguido los nuevos movimientos. Pero es que cuando estás comentando esto, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Quiero decir, está escrito. Y eso me asombro mucho, que el arte son imágenes. El arte no es la literatura. Y yo, por ejemplo, y vuelvo a decir, desde mi posición, aunque es lo que estoy aquí, que verdaderamente es muy diferente a la vuestra, pero, o sea, lo que me interesa es porque yo he sido educada con la palabra. Y la palabra es mucho más abstracta. Y desde que vivo en la comprensión del mundo, de las imágenes, de lo que busca el artista son nuevas imágenes. No son libertades, son nuevas imágenes. Y esas imágenes pueden ofender a la gente. Y defiende ese territorio, y en eso estriba su libertad. Pero no son libertades políticas o libertades, son libertades de expresión a través de las imágenes. Guadella está atascando el freno desde hace raro. No, sí, no, por favor. Cuando, ahora que comentabas en relación a lo que decías de Dalí, Warhol, Dalí era un hombre muy generoso, extremadamente generoso, en la consideración con sus contemporáneos y con todos los pintores, ¿no? Pero, curiosamente, él era un hombre que mantuvo la tradición pictórica. Es decir, Dalí es un hombre que todos esos interiores metafísicos que pueden tener actualmente los pintores, y que los expresan muy bien literariamente a través del discurso literario, Dalí hizo un esfuerzo extraordinario que es no salirse por la tangente. Es decir, no lo expresó en mancha, sus grandes delirios, no los expresó con ningún informe, los expresó con una precisión, con un realismo extraordinario, dentro incluso de... El Museo Figueras no es eso. ¿Perdón? El Museo Figueras no es eso. No, no, pero su pintura, su pintura es una pintura... Era una parte de su creación. ...en la cual el espectador, en la cual el público, tiene una gran atracción porque penetra en aquel universo. Hay unas referencias de este universo. Es decir, es un hombre que no rompió con la tradición. Hizo una tradición con libertad. Seguir la tradición no se trata simplemente de hacer exactamente lo mismo. Lo que aquí ocurre, y lo he dicho antes, y en esto no me refería, yo creo que no me ha sentido de bien en relación a que había una cuestión de biografía de los pintores, yo decía que el arte ha sufrido un proceso de descodificación, y eso ocurre muchas veces. Hay incluso grandes etapas de la historia del arte, en las cuales la pintura, por ejemplo, pues en la época del románico, del gótico, tuvo un interés relativo. Y curiosamente, curiosamente, pasan 1500 años hasta que empieza el mundo del Renacimiento, y que se esfuerzan en hacer lo que estaba en la Casa de los Misterios Aulésticos de Pompeya, que todavía no estaba descubierta, y vuelven a hacer lo mismo que hacían los romanos. Exactamente. Parecido. O muy parecido. No es otra cosa. Pero fíjate, en cambio, que tú en el pasado los artistas durante 1500 años. ¿Qué es la descodificación que tú criticas? ¿El Renacimiento es una descodificación para ti, entonces? Pero... No, 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 es simplemente una tradición. Entonces, ¿qué es una descodificación? El 480 sigue perfectamente una tradición, pero hay un momento... El 480 rompe una tradición de pintura gótica y románica. Pero, Albert, lo demás... Rompe 1500 años. Pero rompe, pero son rompimientos que están dentro de una codificación. Hay una red... Pero ¿por qué te asusta tanto la libertad? ¿Te asusta la libertad de descodificación? Parece que te asusta. El siglo XX a mí me parece maravilloso, aparte de que es un siglo horroroso en muchas otras áreas, o sea, la vida política y la historia del siglo XX es tremenda, pero el siglo XX a mí me parece maravilloso la coexistencia en él de planteamientos diversos. A mí sí me interesa la biografía de los artistas, o sea, lo primero es la obra, pero la biografía me parece que ilumina muchos aspectos de la obra y es importante conocerla. Pero a mí lo que me parece maravilloso del siglo XX es que en él puedan trabajar gente tan diversa entre sí y que estén planteando cada uno universos propios. Y a mí no me interesan tanto los movimientos como los individuos y los individuos fuertes. A mí me parece que Claude Monet, el viejo Monet casi ciego que pinta las ninfeas, es un pintor del siglo XX, aunque se supone que era el XIX. A mí me parece que en esa misma época Yves Tanguy empiezan a ser sus landas desérticas bretonas. En esa misma época Morandi está metido en un cuarto de Bolonia pintando unos... No, no, pero espera, o sea, está pintando unos bodegones que se pueden poner perfectamente al lado de los cuadros geométricos de Mondrian. Y luego un poco después Mondrian, perdón, Rosco, empieza a pintar apoyándose a los italianos y acaba haciendo esos espacios desolados de color. Entonces, a mí todo eso me parece que forma parte de nuestro imaginario del siglo XX y yo defiendo eso y defiendo la pluralidad, además, de voces que hay dentro de eso. No creo que se pueda decir el arte moderno es que es todo de monocromos, como tú parece que subraya sobre todo los monocromos, subraya sobre todo las instalaciones. No, no, es que en el siglo XX sigue habiendo gente que pinta, o sea, apoyándose a la tradición. Hay otra gente que se inventa una tradición geométrica. Hay otra gente como San Francisco, como Rosco, que se inventan un nuevo espacio pictórico. Entonces, todo eso coexiste y todo eso forma parte de nuestro patrimonio. Y a mí me parece un poco increíble digamos, el borrón y cuenta nueva, decir, ahora vamos a volver, vamos a revisarlo todo y vamos a poner solo obras apoyadas a la tradición figurativa. A mí a veces se me ataca, o sea, desde ángulos más modernos, porque parece, vamos, cuando yo llegué al IVAM se me dijo, un titular de periodo dijo, el IVAM va a ser solo figurativo, era no conocerme, no es verdad, pero yo estoy incorporando esa tradición figurativa al lado, es decir, estoy poniéndola al lado, estoy colocando junto a Mondrian a Morandi. Eso me parece que es una cosa legítima y que realmente hay dogmáticos de la vanguardia que no lo harían. A mí me parece muy bien la libertad, las constituciones públicas. Pero si dices que el arte se ha terminado en Cézanne, no disfrutas de esa libertad, que disfrutas de la libertad de pasarse. No, pero sobre todo es que niegas la vida, niegas la vida, niegas la evolución. Pero es que la vida no es la Cézanne. La vida es... no, todo cambia. Ejemplo de vida ha sido los campos de concentración. Pero Antonio, todo cambia, todo cambia. ¿Cómo las imágenes van a permanecer? Es que es imposible. Pero ¿cómo que cambia? Es aspirar a algo imposible. Este señor que está aquí, está haciendo lo mismo que hacían las cuevas mediterráneas hace... No, pero él conoce todo. Claro, pero las cuevas estaban intentando entender. Es una necesidad del hombre de comprender lo que les rodea. Y el hombre prehistórico y el hombre contemporáneo tienen el mismo problema. Tienen que entender lo que les rodea. Exactamente igual. Pero a ver, a ver, a ver, una exclusión de la debilidad mental. No, a ver, pero criticar a Miró porque se apoye en esas formas de expresión populares o en esas formas prehistóricas, es algo que él mismo aceptaba todo eso. Es decir, uno de los mejores modos de acercarse a la obra de Miró, a mi modo de ver, es mirar las fotografías de Joaquín Gómez del estudio de Miró en la localidad tarraconense de Montreux. Fotografió el mundo de Miró, las cosas que coleccionaba, los objetos que le gustaban, les gustaban los churéis, les gustaban las cosas hechas con paja, todo eso pasa a su obra. Y él sabía perfectamente que quería buscar un estado próximo al de la infancia, eso lo sabía, lo que creo que lo hizo con gran rigor y lo hizo en algunos momentos con gran intensidad. En los Carnet Catalán de Miró que publica Gaetán Picón se ve que no era una cosa que surgiera espontáneamente, sino que había todo un trabajo detrás, que tú lo niegas, pero lo había, lo había. Y los resultados, desde luego, a mí un cuadro de Miró azul de los años 20 me parece de las cosas mejores que se han podido hacer en el siglo XX y reconocido después por gente que ha venido después como Motherwell o como todos los americanos en general, se apoyaron muchísimo en eso. Ahora, claro, si tú dices que te has quedado en Cezanne, no te puede gustar ni Miró, ni Rosco, ni Motherwell. Es una negación... Me gusta ver la inteligencia en el arte.